Hasta los 46 minutos, vamos, se viene Danubio por intermedio de Rodríguez, Rodríguez le pegó... ¡Gol! ¡Gol de Rodríguez! ¡Golazo de Rodríguez! Con mala fortuna de Tinagrini, ¡golazo de Rodríguez, señores! Danubio, uno, porque cero, Rodríguez, ¡gol! ¡Qué momento para Danubio! ¡Qué momento también para el arquero del Montevideo City Torque! Yo creo que ni siquiera el propio Ojito Rodríguez pensó que esa pelota podía ir al fondo de las piolas. Tampoco Francisco Tinagrini rebotó en el palo arriba, después terminó metiéndose la pelota floja. La reacción de todas maneras de Tinagrini, que pudo, me parece, hacer un poquito más, pero creo que ni siquiera él, ni siquiera tampoco el Ojito Nicolás Rodríguez esperaba que esa pelota fuera adentro. La realidad es que el Montevideo City Torque fue más en esta primera parte, pero tuvo esta, el Ojito Rodríguez tuvo esta, Danubio fue adentro. Todavía no se reanuda el juego. Ahí chequeó VAR seguramente. Veremos qué termina pasando, pero la verdad es que nadie esperaba esto, me parece. Señoras y señores, va a ir Tinagrini, va todo Torque arriba, defiende todo Danubio. Ahora Tinagrini se arrepiente, claro. Cuello le dijo, volvete para el arco, mijo, ¿qué vas a hacer? Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete voluntades dentro del área. Todo Torque ataca, todo defiende Danubio. Ahora le dijo, anda, no sabe ni qué hacer cuello. Tinagrini que va, está Allende, el centro que viene de Allende. Derriba la gana, ni le cae a Cejas. Ah, tiene que usar las cejas, tiene que usar las cejas, se quedó Tinagrini. Le pegó Álvarez, se quedó Tinagrini, en la saca Sosa. Y se queda Tinagrini, se va y es lateral. Cuidado, arco solo, que va a hacer Tinagrini. Está como un delantero Tinagrini. El centro que viene, la queda y no más. ¡No! ¡Gol! 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 ¡Gol de Torque Orihuela! ¡Golazo de Torque Orihuela lo hizo! ¡Golazo de Torque Orihuela lo hizo! ¡Gol de Torque! Ahora Montevideo, Torque 1. Danubio 1. ¡Peleda, qué locura, por favor! Totalmente enloquecida la gente del... Completamente entreverada la jugada, decía que... A ver, totalmente enloquecida la gente del Montevideo City Torque, en una jugada que se había hecho bastante entreverada, ya en una jugada que se había hecho bastante larga, parecía que no iba a pasar más nada. La realidad es que termina apareciendo Orihuela, nadie sabe ni siquiera de dónde para poner el empate para Montevideo City Torque, enloquecida, totalmente enloquecida la gente del Conjunto Celeste. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI.